Son las 7.43 minutos antes de pasar con Olimatos, decir que dije que al hablar del presidente que estableció las relaciones diplomáticas con China, mencioné el nombre de Ronald Reagan y realmente no fue Reagan, fue el presidente Nixon, fue en el gobierno del presidente Richard Nixon que se establecieron esas relaciones diplomáticas con Kinsinger como canciller y el primer embajador, el primer embajador fue el presidente Bush Padre, fue el primer embajador de Estados Unidos en China. Olimatos. Buenos días a todo el pueblo dominicano y bueno, es Día Internacional del Trabajo, ya Julio hizo una introducción interesante sobre el tema. Estoy, Julio, esperando como otros amigos más la lectura de la sentencia para emitir nuestra opinión, la sentencia que nosotros, bueno, por lo que se conoce, desde ya entendemos que desborda la proporción de lo que sería la aplicación de justicia, sobre todo para nosotros, la gente que de alguna manera tenemos el deber de informar nuestra perspectiva de los acontecimientos. Eso es con respecto al caso que te involucra a ti. Bueno, tenemos muchísimas informaciones esta semana, está aparte de las relaciones con China, ya nosotros habíamos emitido nuestras opiniones a este respecto, China es el principal mercado global, Estados Unidos es un país sumamente endeudado, es un país con muchísimas situaciones, que tiene que gestionar, es nuestro principal socio comercial, pero la República Dominicana tiene que ejercer su soberanía a partir de sus intereses. Lo decimos todos los días aquí, y entendemos que es un paso trascendental, porque independientemente del documento que publicó Taiwán, el gobierno de Taiwán, el gobierno de Taiwán a propósito de esta decisión, donde acusa a China de, bueno, socavarle su precaria situación internacional, no menos cierto es que la República Dominicana tiene que pensar en sus intereses como Estado soberano para ver hacia el futuro. Yo coincido con el punto de vista que Julio planteó ahorita, no basta con establecer relaciones con un país u otro, sino cómo explotamos nuestras, esas relaciones, qué uso le damos. Realmente no hay atajo para el éxito. Es decir, un atajo lo puede llevar a usted a un éxito momentáneo, pero no para la gloria no hay atajo. Para usted alcanzar una carrera universitaria, usted tiene que entrar por la primaria. Debe concluir cada paso, y eso conlleva un tiempo, es un proceso. Si estudiamos países, incluyendo al propio China, que estuvieron en situaciones catatróficas, incluso de hambruna, en el siglo pasado, es decir, no estamos hablando de tiempo lejano, hablamos de 50 años, de 50 años, con situaciones de hambruna, y que han logrado el desarrollo, que han logrado encaminarse por el camino del progreso, son naciones que definieron un objetivo coherente, hacia dónde invertir, cómo focalizar sus recursos, y que planificaron su desarrollo. Sin planificación, nosotros no tenemos futuro, no tenemos futuro. Ni la familia tiene futuro, ni las ciudades tienen futuro sin planificación, ni las naciones tienen futuro sin planificación. Necesitamos planificar y ver nuestro objetivo, nuestro camino hacia dónde vamos. No es buscando atajos. Nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos son positivas, para mucha gente, incluso en Twitter, que vimos, bueno, pero ¿qué pasó con las relaciones? Estados Unidos, sus relaciones, ya Julio lo dijo desde hace tiempo, son con China continental. Incluso China es un gran acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos, que es el país más endeudado, claro, es endeudado en dólares. Y los dólares lo producen ellos. Dijo John Connelly, mientras el mundo demande dólar, Estados Unidos nada más tiene que acuñar. John Connelly, que por cierto fue el funcionario más importante, en materia económica, del gobierno del propio presidente Nixon, que fue incluso quien desvinculó el dólar del metal, para no depender de las reservas de oro del Reino Unido. Pues, viniendo al terreno local, amigos y amigas, yo creo que la República Dominicana en estos momentos necesita paz social, necesita estabilidad política. Y para eso, los actores políticos tienen que tener un punto de avenencia y de entendimiento. Hay temas que nos dividen, pero hay otros que nos unen. Entonces, los que nos unen son más importantes que los que nos dividen. En materia de la aprobación de la ley de partidos, que muchos ciudadanos entienden que eso no es de su incumbencia, que no es de su interés, pues sí lo es. Porque las decisiones políticas, por ejemplo, en este momento, que tenemos problemas de endeudamiento, problemas de la necesidad de una reforma fiscal, esa reforma fiscal le va a impactar a usted y le va a impactar en su economía. Esa reforma fiscal, las decisiones económicas que se toman desde el gobierno, a usted le impactan en que su actividad sea privada. Entonces, por eso es importante que veamos las decisiones que se toman en materia política. Hay un artículo en la ley de partidos que fue suprimido. Y es el artículo que garantiza la transparencia de quién participa o no del proceso electoral. No sabemos si es un tema de desviación o si es un tema o qué fue lo que pasó. Pero esto ha estado en todos los procesos electorales de los últimos años, desde que el país ha estado realizando procesos que han sido de alguna manera fiable. Es la necesidad de un registro de concurrente. En el proceso electoral pasado se tomó una decisión, sobre todo en Estados Unidos, para el voto en el exterior, de que cualquier ciudadano dominicano que tuviera registrado en el registro civil, en el registro electoral, que fuera parte del padrón, en la República Dominicana, si andaba de tránsito en el exterior pudiera votar. Eso fue algo que nosotros consideramos cuestionable. Porque cuando usted se presenta a un centro de votación, usted debe estar registrado en ese centro. Y además, eso se prestaba para que ciudadanos que estuvieran en un determinado condado, pudieran trasladarse a otro a ejercer el voto, después de haber votado en otro. Entonces, creo que la paz pública, la estabilidad política, se produce cuando los actores políticos tienen confianza en los procesos. Mucha gente le llamó la atención el encuentro del expresidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina, en un evento que involucraba a un amigo de ambos, al rector de Uteza, de inauguración de un centro de convenciones en Santiago, muy importante. Pero ese no es el problema. El problema es las posiciones que adoptemos y que adoten los líderes políticos. Por ejemplo, el encuentro de Luis Abinader con el expresidente Leónel Fernández cuando regresaban de Estados Unidos. El liderazgo político se ve, se entiende, se comunica con los ciudadanos por medio de sus opiniones y sus declaraciones, lo que dicen. Pero, aunque no creamos, los ciudadanos debemos estar atentos a los procesos. Es el deber de quienes son mayoría respetar la minoría. Porque la democracia no es para que un grupo, porque en un momento coyuntural tenga mayoría, aplaste a los demás. Si esa ley electoral no es el resultado del consenso, entonces no es democrática. Eso no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero, las reglas, las reglas deben ser igual para todos. Y eso debe estar establecido en las propias normas. Algo que ha sido tradición, no sé si está en la ley electoral vigente, porque cualquiera piensa que no tenemos una ley, si la tenemos, aunque no recoge todos los elementos para dar las garantías que quieren los diferentes actores, se establece lo del padrón de concurrente, lo del listado de concurrente, pero sí ha estado presente en los procesos electorales que hemos tenido. sí ha estado presente. Y eso no debe faltar, debe ser incluido en la ley, es tan importante como todos los demás. Es tan importante como todos los demás. quiero referirme, además, en el día de hoy, a algo que ya Julio abordó, que es el tema de la indignación que generó en ASWA el asesinato de una tercera persona por mano de extranjeros ilegales e inidentificable, porque no son identificables, porque no disponen de ningún tipo de documento. Y quiero hacer un llamado doble. El primero, a los ciudadanos de ASWA, a los familiares de la víctima. Cometiendo otros crímenes, ustedes no van a solucionar, no van a traer de vuelta a su pariente, no van a solucionar, ni siquiera van a impactar en el criminal que cometió, en los criminales que cometieron el crimen. No lo van a hacer. No van a conseguir la aprobación ciudadana. Ni van a conseguir el apoyo de ninguna persona decente. Todo lo contrario. Lo que se expone en ustedes, que sí son identificables, que sí están registrados y que sí se sabe dónde están, dónde viven, es a ser enjuiciados, a ser condenados como criminales. Que ustedes no lo son, independientemente de su indignación. Pero las autoridades dominicanas. Las autoridades dominicanas. Las autoridades dominicanas. Los problemas, primero son difícil de ver y fácil de curar. Luego son evidentes, pero muy complicados. Muy complicados, muy difícil de curar. Nosotros hemos mencionado en varias oportunidades una propuesta de un dominicano que puede ser valorada que puede ser valorada por su experiencia en la carrera militar. Y es el general Matos González, Ramiro Matos González, que planteó la necesidad de que la República Dominicana, no establecer un muro costosísimo, establezca un medio que evite el trasiego de personas, que se pueda determinar quién entra y quién no a la República Dominicana. Nosotros no vamos a documentar a los haitianos. Los haitianos no se van a documentar. Porque ellos no lo necesitan. Ellos no necesitan documentación. Todos vimos la actitud del gobierno haitiano en el 2015, cuando el embajador Supliz pidió al gobierno haitiano que asumiera la responsabilidad de documentar a sus ciudadanos. ¿Qué hizo el gobierno haitiano? Inmediatamente canceló a ese embajador. Es decir, un embajador que está pidiendo, señores, necesitamos documentar a nuestros ciudadanos. La República Dominicana le está dando facilidad de documentos. Pues nosotros le estamos dando documentos a gente que no sabemos cómo se llaman, en el 80% de los casos. A gente que no se sabe cómo se llaman. Estamos viendo, estamos siendo burlados en nuestra propia rostro, pero el gobierno dominicano no está tomando en cuenta, no hay nadie que esté pensando en el Estado Dominicano en cómo gestionar ese desafío. Y ese problema de Azoa que ahora esta gente está advirtiendo, miren, vamos a tomar la justicia por nuestras propias manos. Nosotros esperamos que se escuchen las voces sensatas. Ellos tuvieron el momento de advertirlo, pero en un momento no habrá esa oportunidad. En un momento se va a cometer un crimen en el país, se va a sospechar, no ni siquiera comprobar, que son ciudadanos extranjeros y veremos una poblada con consecuencias terribles para la República Dominicana. Con consecuencias terribles para la República Dominicana. Si no se toma control de esto, señores, estamos jugando con fuego. Esta gente lo ha advertido, estamos seguros de que no nosotros acá nada más, todo el país, el jefe de la policía de manera responsable, que fue un acto responsable, no perece, porque una investigación conlleve, es un proceso, eso no tiene atajo si se va a hacer con seriedad. Hay que hacerlo descubriendo y llegando a los elementos que puedan comprometer la responsabilidad de los autores del hecho si se quiere conseguir una condena. Pero llegará un momento en que como vemos los linchamientos, podrá un pueblo enardecido tirarse a la calle a salir a agredir indefenso e inocentes haitianos por la comisión de algún delito de delincuentes haitianos que andan libremente delinquiendo en la República Dominicana, afectando a haitianos y dominicanos en el país. Cambio y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!